A través de ustedes un saludo muy cordial para toda nuestra población de Potosí. Tenemos que informar que la mañana de hoy nuestro departamento presenta tres puntos de bloqueo. Uno de ellos en la carretera Quione Potosí-Contarija, en la localidad de Totorapalca. Un grupo de aproximadamente 40 personas han tendido una especie de alfombra de piedras y están impidiendo el paso de las personas. Nuestro personal se ha constituido y estamos buscando el diálogo para que de manera esporádica, aunque sea, estas personas permitan el paso de los pasajeros y de los vehículos. El segundo punto está ubicado en la carretera Quione de Ayagua con Sucre, en la carretera diagonal Jaime Mendoza, en la localidad denominada Soratiri. Un grupo de 60 personas aproximadamente también, con uso de piedras, han cerrado el camino. Nuestro personal del norte de Potosí se ha constituido al lugar. Están haciendo o están intentando que las personas y los vehículos también, en espacios cortos que ellos permitan, puedan circular y así puedan llegar a su destino. Y el tercer punto está ubicado en el municipio de Vestanzos, donde entre 120 y 150 personas, desde el día de ayer han tendido una alfombra de piedras de aproximadamente 300 metros. Nuestro personal se ha constituido al lugar, se ha conversado con ellos. Entendemos que la petición principal es algún cumplimiento de obras que piden por parte del gobierno departamental. Se ha comunicado esta situación a las autoridades de la gobernación. Estamos aguardando que ellos se reúnan y puedan encontrar la solución a este conflicto. Y también tenemos un bloqueo esporádico a la altura de la localidad de Chulpacasa, en la casetera que une nuestro departamento con Ururo, donde un grupo de entre 35 y 45 personas, cada vez que se limpia la casetera vuelven a lanzar piedras y en tiempos intermitentes están impidiendo el paso de vehículos. Pero también entendemos que ellos mismos, después de entender, creo, la situación de las personas que circulan y transitan por esa casetera, permiten el paso de los vehículos, entendiendo también que ellos son personas solidarias con las personas que se ven damnificadas. Coronel, en estas últimas horas se ha puesto a conocimiento sobre un tarifario que estaría circulando en los puntos de bloqueo. ¿La policía ha podido verificar este extremo? Desconocemos a cabalidad de esa información, sin embargo vamos a acudir a todo nuestro personal en el afán de buscar esa información, confirmarla y ver, tratar de identificar quiénes fuesen o son estas personas que están cometiendo este tipo de abusos.